Ahí los tienen, este es el podio del desafío Urbión, Ismael Rasga, Paquito Alonso, Carlos Rodríguez, los tres primeros, Fernando, vente para acá, vente para acá, vamos, vamos a añadir también al cuarto clasificado que acaba de llegar, ellos son los cuatro primeros de esta edición del desafío Urbión, arriba cabalera. Ahí los tienen, ese aplauso para ellos, arriba cabalera, muy grande. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, enhorabuena Fernando, Carlos, Paquito, Ismael. Os recordamos a los cuatro, os recordamos a los cuatro que la entrega de premios la haremos a las tres de la tarde en el podio, en el escenario de Covaleda. Y ahora, Ismael, a las tres de la tarde la entrega de premios, pero ahora española, no ahora, la prisa mata, Javibi, la prisa mata.